Padres de familia de la Escuela Primaria Justo Sierra, ubicada en la comunidad de San Juan Atepec, Ixtlán, denunciaron que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y EPO sigue sin atender su petición para expulsar de dicha institución a la profesora Élica Ramírez Ruiz, a quien acusan de discriminar y maltratar tanto física como psicológicamente a los niños. Rosendo Ramírez Sánchez, asesor de los padres de familia, aseguró que a casi 20 días de haber realizado la denuncia pública en contra de la maestra, ninguna autoridad ha atendido la exigencia, ya que la profesora sigue acudiendo a la escuela y hasta ha amenazado a algunos padres de familia. Octubre pasado más o menos, los padres de familia empezaron a inconformarse por la situación de una maestra que ellos tienen, que es de la propia comunidad, que discrimina a los niños, les pega, los castiga. No es este el primer año, ha habido ocasiones en que a los niños se les ha encerrado con candado, tenía a dos encerrados una vez que hubo un sismo, en otra ocasión amarró a dos, incluso uno de ellos era el hijo del director, que actualmente también está ahí. Se agotaron las instancias todas, se fue con el director, se llegó al supervisor porque el director pues nada, finalmente hicieron las cosas por escrito desde marzo pasado 17, 7 a 13, el día 13 y nada, finalmente tuvieron que venir al YEPO a entregar su inconformidad, fueron a la Defensoría de Derechos Humanos y empezó la Defensoría a revisar esta situación. Ramírez Sánchez señaló que a pesar de que la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares para separar a la mentora de sus funciones, la recomendación sigue sin ser atendida. Ante esta situación pues la Defensoría decretó medidas cautelares y desde esa fecha debieron haber separado a la maestra y hacer una investigación, sin embargo mes y medio casi después fue que la separaron porque igual se hizo una conferencia de prensa, entonces intervino la gente del YEPO y llegó hasta el delegado de zona, creo así se llama, delegado de zona o de sector, sierra, el supervisor, el director y demás, pero las cosas quedaron hasta allá, finalmente sí la separaron del grupo pero la maestra sigue yendo, el problema es que sigue hostigando, va a hacer visitas domiciliarias como ellos de la comunidad, les dice que los va a meter a la cárcel, pues la quitaron del grupo y estuvo el director, el supervisor de zona, el delegado, el delegado de sector, creo, sierra, algo así se llama, y este, estuvieron ellos y estuvieron gente del jurídico de YEPO y ahí se tomó la determinación de separarla y se supone que ella debe estar concentrada en su nivel, pues en tanto se lleva a cabo la investigación porque digo, finalmente nosotros tenemos que probar nuestro dicho y ella pues tiene derecho a defenderse, lo que queremos es que en el procedimiento pues ella se abstenga de ir a la escuela y de estar amenazando, de estar hostigando, de estar visitando padres de familia y demás. Ante la falta de atención, el asesor de los padres de familia advirtió que harán lo que sea necesario para que Elika Ramírez Ruiz sea removida de la institución. Pues las que sean necesarias, las que sean necesarias porque digo, lo que está en juego son los derechos de los niños. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Patricia Aguilar.